No, llévales tú a Márquez. Alicia, estaba a punto de llamarte. ¿Se sabe algo de Olga? No. ¿Y del mendigo que trajo el paquete ha dado alguna pista? No sabía nada. Le ha entregado el paquete en un descampado. No tenemos cámaras ni testigos. No se me va a olvidar nunca la cara de Miralles al abrir el paquete y ver el mechón. Y encima Antonio estaba delante. Se va a enterar el payaso cuando Miralles le ponga la mano encima. Y le vamos a trincar seguro. Eso espero. ¿Para qué me ibas a llamar? Porque tenemos trabajo. Han agredido al doctor Alba esta mañana. ¿El doctor que atendió la angina de pecho de Quintero? El mismo. ¿Qué ha pasado? Un vecino ha llamado para denunciar una pelea callejera. Cuando los compañeros han llegado, los agresores habían salido huyendo y se han encontrado al doctor Alba tirado en el suelo. Le han pegado una buena apariza. ¿Ha identificado a sus agresores? No, todavía tiene que declarar. Le están haciendo la cura en el centro de salud. Pues entonces era un buen momento para ir a hablar con él. Vamos. Hola. Voy tirándote ahora tal vez. Como quieras. ¿Dichosos los ojos? Sergio, no puedo hablar mucho ahora. Tengo que ir a interrogar a un testigo. Claro, lo primero es lo primero. A mí también me están esperando en la ONG. Otro inmigrante estafado por alguien que prometía acelerar sus papeles. Bueno, entonces será mejor que no le hagas esperar. Me alegro de verte, aunque sea de pasada. Sé que tenemos una conversación pendiente. Tranquila, no hay prisa. Le pediste espacio y lo respeto. Aunque tampoco quiero que me malinterpretes. Sigo apostando por nosotros. Hablamos con más calma, ¿vale? Estos días están siendo muy duros en comisaría y no tengo la cabeza para nada más. Claro, sin presión. Por mí no te preocupes. Deberías irte. Tu compañero te espera. Gracias por tu comprensión. Hablamos. Nosotros nos encargamos. No os conocéis, se sentirá más cómodo. Ramírez, vete adelantando el papeleo. Que en cuanto esté listo para denunciar, nosotros te lo llevamos para comisaría. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo no ha sido tan difícil? Esperemos que no haga muchas preguntas sobre nuestra investigación. Ramírez. Qué va, hombre. Le ha venido a huevo, estaba reventado. ¿No ves que desde que secuestraron a Olga no hemos parado de doblar turnos? Ojalá la encontremos pronto. ¿Y Sergio, a qué venía? Cosas de la ONG. Ya. ¿Qué? Pues que venía a verte. He visto cómo se ha despedido. ¿Qué pasa? Que no lo lleva muy bien eso de darle al pause a la relación, ¿no? Tú sigue así, te voy a dar al pause y al mute. Hola, doctor. ¿Qué hacen ustedes aquí? El agente Ramírez ha tenido que volver a comisaría para unas diligencias. Nosotros vamos a ocuparnos de su caso. ¿Qué caso? Doctor, le han propinado una paliza esta mañana. Y no nos diga que se ha caído por las escaleras. Que por suerte para usted un vecino lo vio todo y llamó a la comisaría. Le podían haber matado de la paliza. Yo les agradezco que interviniera. Para eso está la policía, ¿no? Para servir y proteger. Y para investigar también. Por eso necesitamos que nos cuente qué pasó exactamente. No les puedo contar mucho porque les juro que no había visto a esos hombres en mi vida. ¿Querían robarle? Tampoco llevaba nada de valor encima. Algo de suelto y el móvil, nada más. ¿Y el reloj no suele llevar? No. ¿Hubo alguna discusión previa a la agresión? No. De repente se me echaron encima. Han debido de confundirme con otra persona porque no encuentro otra explicación. ¿Cuántos eran? Tres. ¿Algún detalle que pueda ayudarnos a su identificación? O sea, aspecto físico, edad, algún acento en particular. No recuerdo nada. Solo quiero ir a casa a descansar. Esta tarde trabajo en la clínica. No se preocupe, en cuanto ponga la denuncia podré irse a descansar. ¿Denuncia? Te acabo de perdonar una importante deuda, Ernesto. ¿No crees que deberías dejar el juego y no meterte en más líos? Entonces, ¿ya no me vas a dejar entrar en tus timbas? Me has hecho un favor y yo te he pagado perdonándote una deuda muy importante. ¿Borrón y cuenta nueva? Sí, pero eso no quiere decir que yo te siga dando crédito. A partir de ahora, si quieres volver a mis timbas de póker, tendrás que demostrar que tienes con qué apostar. Como todos los demás. Y si no, vete a jugar con tus amigos los corsos. No, no quiero saber nada de ellos. Tienen muy malas pulgas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Fíjate que yo a su lado parezco un angelito, ¿verdad? Ya te advertí que no te mezclarás con ellos. Son gente peligrosa. Yo ya veré lo que hago. Deberías escuchar lo que te estoy diciendo, Ernesto. Los consejos son gratis. Deja el juego. Yo no quiero presentar ninguna denuncia. Le pegan una paliza, no quiere saber ni quién ni por qué. Solo quiero seguir con mi vida y olvidar este incidente cuanto antes. Estoy obligado a denunciar. No, pero le pido que lo reconsidere. Está decidido. Ya me han hecho perder bastante el tiempo. Ahora sí me disculpo. Ya te digo yo que el tío este oculta algo. Eso lo sé desde la primera vez que le interrogué. ¿Y crees que la agresión puede tener que ver con sus tratos con Quintero? No lo sé. Pero lo que está claro es que tiene pavor a denunciarlo. Te digo yo que sabe quién le ha pegado la paliza. Y eso es lo que tenemos que ver con él. Sí, el doctor Ernesto Alba. Tengo entendido que trabajó con ustedes hasta el 2013. ¿Podría decirme los motivos por los que abandono la clínica? Despido. Muy bien, muchas gracias. He hablado con las dos últimas clínicas en las que trabajó el doctor Alba anteriormente. Y ambas coinciden en los motivos de su despido. Faltas al trabajo de forma irregular y sin justificar. Y en general una conducta bastante imprevisible y poco profesional. No me digas. Yo creo que debe tener problemas con el alcohol o con las drogas. Lo que pasa es que en la última clínica me han dicho... Para, que es un ludópata de cojones. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque está haciendo mis pesquisas y a ver qué hacía el doctor Alba a esas horas de la mañana y tan lejos de su casa. Eso es cierto. El lugar de la agresión también está lejos de su clínica. Mira, la paliza se la dieron a la altura del número 20 de Valdecanales. Y un poco más arriba, el 24, hay un apartamento donde se organizan timbas ilegales de póker. ¿Hemos intervenido alguna vez? No porque no nos han dado motivo para ello, pero los vecinos ya se han quejado de varias peleas nocturnas. A ver, si el doctor Alba es adicto al juego, tendrá deudas. Eso explicaría la agresión de esta mañana. Probablemente serían unos matones que querrían cobrarse esas deudas. Y eso explicaría también que un pijo como él vaya sin un pavo en el bolsillo y sin peluco. ¿Te han fijado cómo se miraba la muñeca cuando le he preguntado? Como si lo echara en falta. Igual se lo jugó anocho al póker. No me extrañaría. Sabemos quién está detrás de estas partidas. Pero no es quien tú crees. Quintero no tiene nada que ver en ese sitio. ¿Seguro? Porque eso justificaría que Alba hubiera accedido a proporcionarle una cortada a Quintero para la noche del accidente de mi madre. Habrá que buscarle otra explicación. En la calle todo el mundo sabe que las timbas de Valdecanales las organiza San Pierro. ¿Te suena? Mafia Corsa. Exacto, su cabecilla en Madrid. Por eso el doctor se cagó encima cuando le dijimos que tenía que denunciar. Se arriesga a acabar convertido en comida para los peces del Manzanares. ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Que nada de eso demuestra que Alba está encubriendo a Quintero. Pero sí que es un mentiroso y que tiene un talón de Aquiles. Las deudas de juego. Tenemos más que hace 24 horas. Eso es cierto. Y ahora más que nunca tenemos que seguir apretándole las tuercas. Hola doctor. Sí, soy la inspectora Opaña. ¿Otra vez? Ya sé que no va a denunciar. Pero quiero hablarle de una persona que me parece que conoce. Se trata de César San Pierro. Como quiera. Si no quiere venir a comisaría nosotros podemos ir a la clínica. Supongo que a sus jefes no les importará que hable con la policía. Estupendo. Nos vemos esta tarde en comisaría. Así me gusta. Partido a partido. Como el cholo. ¿Como quién? Como el cholo. ¿Como el cholo? 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 No es por venir, doctor. No le robaremos mucho tiempo. Mejor. Tengo que volver cuanto antes a la clínica. Como le dije por teléfono me gustaría hablarle de un hombre que creo que conoce. César San Pierro. Siéntese. Lo he tenido que buscar en Google. Y lo único que he encontrado son artículos de prensa sobre la mafia Corsa. No alcanzo a entender por qué quieren hablar de eso conmigo. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué ha venido? Es la obligación de todo ciudadano colaborar con las fuerzas de seguridad. César San Pierro es el cabecilla de una organización criminal especializada en asuntos de juego. Casinos, partidas ilegales, préstamos a jugadores. Y a usted le gusta jugar. ¿Verdad, doctor Alba? Y no hace falta que nos conteste con una parrafada de las suyas. Solamente sí o no. A veces juego al póker con los amigos. Pero no veo que hay de malo en eso. ¿Por qué no vamos al grano? Sí, porque al final no van a dar las uvas. Doctor, usted y yo sabemos que ha contraído una deuda con San Pierro. Razón por la cual tres de sus matones le propinaron una paliza. Yo no sé quién me atacó. Ya les dije que no pude verles la cara. Fue todo muy rápido. Sí, eso ya no lo ha dicho esta mañana. Pero ¿qué tal si avanzamos un poquito? Sí, bueno, he estado pensando y les dije que quizás me habrían confundido, pero no. Puede haber otra explicación. ¿Cuál es? Pudo ser un paciente al que no le di el tratamiento que quería. Hay gente adicta a ciertos medicamentos. Por eso el paciente envía a sus dos primos fortachones para que le den un palizón y le saquen a golpe las pastillas, ¿verdad? Mire, de verdad que entiendo su situación. Tiene una deuda que no puede pagar. Y declarar contra San Pierro supondría ponerse en contra de una mafia particularmente violenta. Yo no tengo deuda a este juego. Mire, sabemos que pasa la noche jugando. Que debe un pastizal y que le han echado de varias clínicas precisamente por esa conducta. Usted es un ludópata de libro y está hasta las cejas de mierda. Además, el sitio donde le han dado la paliza está a pocos metros de un apartamento donde San Pierro organiza las timbas. Basta. Si juego o dejo de jugar es asunto mío. Es mi vida privada. Y ustedes no tienen derecho a jugar en ella. ¿Estoy detenido? Porque si no, no tengo por qué estar aquí. No está detenido porque no es usted quien nos interesa. Nosotros vamos detrás de San Pierro. Pero para eso necesitamos testigos. Por eso necesitamos una denuncia suya. Ya se lo he dicho. No conozco ningún San Pierro. Déjenme en paz de una vez. ¿Va todo bien, doctor? K32, atención, está saliendo a la calle. No le quitéis ojo. Le tenemos a punto de caramelo, ¿eh? Sí, Batista. Sí. Claro que quiero que me lo cuentes. Venga, ¿cuándo te he fallado yo? Vale. Muchísimas gracias, tío. Te debo una. ¿Qué tienes? Te va a gustar. La noche del accidente de tu madre, el doctor Alba estaba jugando en la timba de San Pierro. Me lo ha confirmado un confita aficionado al juego. Y conoce muy bien a los cursos. O sea que el doctor no pudo atender a Quintero. No estuvo en toda la noche en la clínica. El chaval que me acaba de llamar prefiere que le maten a tener que declarar en un juicio. Cada vez estamos más cerca de resolver esto. Yo también lo pienso. Es que me quito de la cabeza lo de Juana Bascal. Si parecía una persona perfectamente normal. Ya te digo. Yo en mi trabajo estoy acostumbrado a ver monstruos con apariencia de personas normales. Felicia, ¿qué tienes? Vengo de la clínica del doctor Alba. Efectivamente él no trabajó aquella noche. En la clínica fichan al entrar y al salir. He visto el registro. ¿Cómo has conseguido que te lo enseñen? Porque me he hecho amiga de la recepcionista. E incluso estaría dispuesta a declarar. Por lo visto Alba le debe 500 euros y falta al trabajo de forma constante. Menuda pieza. Pues con eso le sacamos al juez la orden para rastrear su teléfono móvil. Sí, pero eso ha llegado el caso. Ahora lo que me importa realmente es saber por qué Quintero nos ha mentido. Y por qué se toma tantas molestias en que no le situemos en el lugar del accidente. A ver, no te lo tomes a mal, pero es que me parece tan raro que Quintero esté implicado en el accidente. A ver, no digo que matara a mi madre. Lo único que digo es que oculta algo y tenemos que saber el qué. A ver, tiene una imagen, una reputación. Igual no quiere que se sepa que iba con su amante. Una mujer casada. Y se toma tantas molestias solo para eso. Tanto le preocupaba como para cometer encubrimiento y obstrucción. Y si no es eso, ¿qué puede ser? A ver, Robert, yo creo que estamos viendo todo esto de una forma demasiado simple. A lo mejor no haya una relación causa-afecto. Quizá eso era una casualidad. No, las casualidades no existen. Lo que estoy diciendo es que imagínate que Quintero está metido en algo chungo, tal y como piensa Lías. Y por otro lado, y sin nada que ver, tiene un amante, mi madre. Y una noche... Ella tiene un accidente justo cuando el tío este está haciendo algo relacionado con sus trapicheos. Más o menos. De todas formas, tenemos que seguir tirando del hilo. ¿Sí, Batista? Sí. Vale, muchísimas gracias. Era Ramírez. El doctor Alba acaba de estar en el despacho de Quintero. Y por lo visto se han tirado un buen rato hablando. Pues vamos a por él. Tenemos que conseguir que confiese que falso la ficha de Quintero. Ahí es, Arima. Hija, vas a salir otra vez. Pero si no hace ni tres horas que has vuelto. ¿Has dormido algo? No puedo dormir, papá. No puedo estar aquí quieta mientras la hija de Miralles se la secuestraba. Pero tendrás que descansar algo, digo yo. Bueno, papá, pues ya lo haré cuando Olga esté sana y salva. Alicia, estás muy alterada. Creo que deberías... Papá, no puedo. Vale, necesito sentir que estoy haciendo algo útil por Olga. ¿Cómo? Si nota que eres joven, hija. Te sobra energía. Si tú también estás hecho un chaval. Un chaval. Más quisiera yo estar hecho un chaval. Toma. Entiéndelo, papá. Hija, si sé que quieres salir a ayudar a buscar a la hija de tu jefa. Y no solo lo entiendo, también te envidio. ¿Y eso? Debes sentirte orgullosa de saber que tu trabajo sirve para ayudar a otra gente. Pero tu trabajo también sirve para ayudar a otra gente. De otra manera, pero también ayudas. ¿Y a qué gente ayudo yo? A tipos forrados de dinero a ganar aún mucho más dinero. ¿Sabes cuál es la labor apasionante que tengo que hacer hoy? La firma de una fusión de empresas millonarias. Bueno, al final va a ser verdad que no estás tan enfadado porque me hiciera policía. Al contrario, hija mía. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Me alegra mucho verte tan contenta otra vez. Sí, me alegra ver que eres feliz con tu trabajo. Y no será solo eso. ¿Y por qué cree que es, inspectora? Bueno, pues porque creo que últimamente no soy la única persona que te hace feliz. ¿Te refieres a Monsi Barra? ¿Tú qué crees? Bueno, Monsi y yo nos estamos conociendo solo eso. Aunque la verdad que me está sentando divinamente divertirme un poco después de tanto tiempo. Claro que sí, papá. Y no solo es que tengas que hacerlo, sino que lo necesitas. Gracias, hija. Aunque imagino que no todo el mundo pechará igual que tú. ¿Y a ti qué más te da lo que piense la gente? Pues sí, tienes razón. Al fin y al cabo no soy un viudo al uso, ¿no? Tu madre y yo no formábamos precisamente un matrimonio ideal. Bueno, yo solo sé que erais unos padres estupendos. Debes ser, Sergio. Quedó en recogerme para ir juntos a la firma. Buenos días, Marcelino. Buenos días. Puntual como siempre, Sergio. Hola, Sergio. Hola. No sabía que estabas en casa. ¿Los vamos ya? Sí. Sergio, si tienes un minuto me gustaría hablar contigo. Sí, claro. Habla con ella. Te espero en el coche. Sé que llevas días esperando una respuesta acerca de nuestra relación. No me importa esperar. Ya te lo dije. Comprendo que son días complicados en comisaría. Lo único que quiero es que estés segura de la decisión que tomas. Lo estoy. Y por eso quiero hablar contigo. Dime. Creo que es mejor que dejemos las cosas como están. ¿Y cómo están? No puedo tener una relación. Te entiendo. Pero creo que si te tomaras más tiempo o... Sergio, de verdad que lo siento. Pero no quiero mantener algo que sé que no va a llegar a ningún sitio. Vaya. No tenía yo esa impresión, la verdad. No ha sido fácil tomar la decisión. ¿Hay alguien más? Es Robert, ¿verdad? Sergio, te acabo de decir que no puedo tener una relación. Vale, solo eso. No busques más allá. Seguro. No quiero estar ni contigo ni con nadie. Vale. Me voy. Pero ya, no quiero estar ni con nadie. $100,000. ¿No quiero estar ni con nadie? ¿Cómo estás querido? No, 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 no. Joder, Jairo. ¿Qué haces separado, tío? Yo nada. Nada. ¿No? Bueno, me voy al trabajo que llego tarde. Muy bien. No sé dónde me he dejado el cargador del móvil, tío. Voy a ver si está por aquí. No, mira, lo tienes ahí. Ah, pues míralo, sí. Hay que ver, ¿eh? Es un lobo y me come. ¿Te pasa algo, Jairo? Te noto nervioso. Pues no, no, no estoy nervioso. Estoy bastante bien. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Vale, pues nada, vete a currar. No vaya a ser que tu jefe se enfade. Pues sí, sí, me voy a trabajar que si no, se cabrea. ¿Esperas a alguien? Yo, ¿a quién voy a esperar? Sí, es tu chorva. Alicia, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí te dejo con tu querido compañero. ¿Todo bien, Alicia? Tú dirás, entre lo de Olga y lo que descubrimos ayer de Quintero, me he pegado ojo en toda la noche. Sí, a mí me está empezando a rayar el tío este también. Cada vez es más chungo. ¿Has vuelto a saber algo de él? ¿Te puedo contar algo, solo como amigo? Claro, siempre nos hemos contado todos los temas personales. Pues que le acabo de encontrar una pistola a mi hermano. La tenía metida. ¿Y crees que se le ha podido dar Quintero? A ver, ¿quién si no? ¿Tu hermano sabe que la has visto? Creo que no. Es que no sé ni qué hacer. Joder, qué casualidad. Siempre que hablamos de nuestros temas personales acaban en la misma persona. Fernando Quintero. Ya te digo, intento alejar a mi hermano de los problemas y acaba trabajando con el macho orizo. No sé cómo mi madre se puede fijar en él. Y todavía tengo que descubrir qué implicación tiene en su muerte. Ana, venga. Vamos para la comisaría. Cojo un par de cosas. Vamos. Buenos días, Quintero. Qué sorpresa. La inspector Ocaña. Otra vez. Me estoy acostumbrando a verte por aquí. Ya ves, parece que le estoy cogiendo el gusto a venir a tu despacho. Ya lo veo, ya. Siéntate, por favor. No hace falta. Solo quiero hacerte una pregunta por última vez. Vaya. Eso de por última vez suena muy bien. Espero que puedas cumplirlo. ¿Dónde estaba esa noche en la que murió mi madre? Por última vez. Inspectora. Esa noche estaba en la clínica Cobo Salud, ingresado por una angina de pecho. Eso no es cierto. ¿Acaso el doctor Alba no confirmó mi cuartada? La primera vez que hablamos con él, sí. ¿La primera vez? La segunda nos confesó que había falsificado la fecha del parte médico para cubrirte. Y lo hemos constatado con la clínica. Así que tú, Quintero, no estabas en la clínica Cobo Salud aquella noche. Y ahora quiero que me contestes a dos preguntas. ¿Dónde estabas esa noche? ¿Y por qué te has tomado tantas molestias en ocultarlo? Verás... Creo que estás viendo demasiados fantasmas en donde no los hay. Tu madre murió en un desgraciado accidente de tráfico hoy. Te puedo asegurar que nadie más que yo desearía que eso no hubiese ocurrido. Ahora, por favor. ¿Qué estás haciendo, Alicia? ¿Qué estás jugando? De momento se te acusa de falsificación documental y encubrimiento. El resto, partido a partido. ¿Qué significa esto? No tienes ninguna prueba contra mí. Date la vuelta. ¿Cómo? Lo que has oído. La vuelta. A ver si en comisaría tienes más ganas de colaborar. No te preocupes, Marisa. No pasa nada. Enseguida estoy de vuelta. Tienes derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no deseas hacerlo. Y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se te formulen. Tienes derecho a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable. Tienes derecho a designar libremente abogado.